¿Por qué me voy a decir a todos los jugadores que me voy? Lo que había hecho cuando me habló cuando estaba yo en Inglaterra, son tantas las cosas que pasaron, nunca sentí el apoyo de él, creo que es una vergüenza que el presidente Huracán no esté hoy, después del último partido que no esté hoy, vive escondido, vive desaparecido, realmente es muy difícil trabajar con él, y esa es la razón por la cual me voy de Huracán.